Llegó la mujer del futuro. ¡Dios mío! ¡Me cogió la tarde! ¡Dios mío! ¡Me cogió la tarde! ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben lo que pasó? Yo no sé qué pasó, pero sucedió. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola, Ana María! ¿Cómo está? Llegó la mujer del futuro. Estaba en la calle. Estaba en la calle. Llegó, llegó la mujer del futuro. Bueno, a ver, ¿qué va a hacer la mujer del futuro hoy? Cuente, a ver, vamos, estamos en el día número 41 ya. Ana María, ¿cómo te parece? 41 días del reto de 45 días. Con María Imelda Cardona López Bravo. Me gusta porque estamos más enfocadas. El 75% de las personas están enfocadas en sus logros personales, en sus logros profesionales, en hacer dinero, en conseguir material en material y material, materia y materia, para luego abandonar a sus hijos, dejar todo en manos de los demás. Y se perdió la mujer. ¿Para dónde se fue la mujer del futuro? ¡Jaro, no! El 75% de las personas se enfocan más en sus logros profesionales que en pasar tiempos con sus seres queridos. Mujeres, por favor, podemos regresar a la casa. ¿Me hacen caso? Muchachas, no se vayan. No se vayan, no se vayan, que la familia es, mejor dicho, no sé cómo hablarles. ¿Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener? ¿Qué vale la pena tener? Pues tu familia. ¿Qué vale la pena tener? Pues tu familia. ¿Qué vale la pena hacer? Pues tu familia. ¿Qué vale la pena? Pues tu familia. A la final, luchamos y luchamos y luchamos y nos vamos y nos vamos cuánticamente. El poder del enfoque cuántico, el poder del enfoque cuántico está precisamente, es como una paradoja. Es como una, como que uno no entiende. No, no, no entendemos. Pero mira, 73% quiere decir que de 10 personas, 3 apenas estamos dándonos cuenta del valor de la familia. Y quiere decir que 7 andan buscando lo que no se les ha perdido. Pero no es que yo lo digo, es que son estadísticas. El 73% de las personas se enfocan más en sus logros profesionales. Se enfocan, good morning, mi muñeca hermosa, ¿dónde andabas? Que no te tenía aquí en vivo y en directo. 7, de cada 10 personas se enfocan más en lo profesional, se enfocan más en lo material, se enfocan más en otras cosas. Y se van dando vueltas. ¿Saben yo qué me imaginaba hoy? ¿Quieren que les cuente antes? ¿Quieren chisme antes de lectura o después de lectura? Ustedes me dicen. ¿Cuándo quieren el chisme? La mujer del futuro llegó. Eso, 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 eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que llegó Mariméita. La mujer del futuro, el poder del enfoque cuántico. La mujer del futuro, sí, ella sabe, ella sabe que. Como mientras que me dicen si quieren chisme. Ya chisme. Eso, me gusta que diga ya chisme. Tengo un chisme más bueno, muchachas. Bueno, les voy a contar primero el chisme porque este chisme es algo que vale la pena. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Vale la pena. Bueno, yo me estaba imaginando el poder del enfoque cuántico. Yo siempre me imagino así, el poder del enfoque cuántico, como si fuera una puerta así. Y esa puerta está abierta. Lo único que yo tengo que hacer es traspasarla. Pero entonces nosotras, el chisme es que nosotras nos imaginamos cuánticas. Y cuando nos imaginamos cuánticas, nos imaginamos una partícula que es muy rápida y que trabaja a la velocidad de la luz. Hasta ahí, Luisa, me dices, ¿cómo te imaginas que es una mujer cuántica? A ver, ¿cómo te imaginas que es algo cuántico? Mi cabecita bella y hermosa, ¿cómo se imagina algo cuántico? Yo, yo, Marimelda Cardona, me imagino algo cuántico como una partícula que se mueve así rápido. Entonces lo voy a dibujar. Vamos a ver, ¿cómo yo me imagino algo cuántico? Yo me imagino algo cuántico así, así, así y así. Y eso, aquí está el mundo. Ay, no, yo creo que hice al revés, el mundo. Pongámoslo así. Este es el mundo. Oiga, ¿qué mundo el que hice? Muchacha, el mundo. Y entonces yo me imagino que cuántico es así conectado con unas partículas así, partículas. Bueno, esa es mi imaginación. Luz, exactamente luz. Ok, entonces tenemos que empezar a trabajar la imaginación de lo cuántico. Luz, luz. Marimelda, ¿qué tiene que ver con el chisme? Espere, pues, que ya lo voy a decir. Espere, espere, menos que me vaya. Un momentito. Es que, es que tengo en mi mente algo. Tengo, tengo en la mente algo. ¿Ustedes han visto esas pantallas que muestran en las películas de lo cuántico? Como unas pantallas. ¿Ustedes han visto Mr. Nobody? ¿Han visto esa película? A ver. Es que estoy empeliculada. Esto es una película. Vamos a poner la mente en modo película. Le voy a colocar el enlace de la película. Vamos por partes. A la velocidad de la luz. Exactamente. Chisme de una vez. De una vez, chisme de una vez. Que eso es con chisme de una vez. Ay, señor, ayúdame. Ayúdame, señor, que estoy buscando la película. Pero no importa si no la han visto, yo se las muestro después. Qué pasa es que si digo después, no lo hago. Ese es el problema. Ese es el problema, Marimilda. Marimilda, Marimilda. Copy. Hay una película que muestra el hombre que va a estar en el futuro y todo es por unas pantallas grandes. Y entonces nosotros vamos a ser virtuales. Vamos a ser virtuales en el futuro. Así como ustedes me están viendo hoy que yo soy una mujer cuántica. ¿Por qué somos cuánticas? Porque nos estamos comunicando por medio de un aparato, de una pantalla. Pero no me puedes ver ni me puedes tocar porque estamos cuánticamente conectadas. Porque estamos conectadas por medio de un alambre que es el internet. Y hay una energía y hay una luz y eso nos conecta. Y no importa dónde estás. Ana María está en Colombia. Luisa está en Miami. Yo estoy en Nueva York, en Estados Unidos, en New Jersey. Sí, Luz está en Bogotá. Lupita está en México. Y nosotras somos unas mujeres que cuánticamente nos estamos conectando. No nos vemos físicamente. Hola, Martínez Castro. Luz Helena, ¿cómo estás? No nos vemos cuánticamente, pero sabemos que existimos. Perdón, nos vemos cuánticamente, sabemos que existimos, pero no nos vemos físicamente. Hasta ahí. Ya lo tienen en la cabeza. Imagínense todas. Pero lo que pasa es que yo me salgo de acá porque resulta que es que yo soy cuántica. Yo soy cuántica. Yo soy una mujer cuántica. Yo soy una mujer cuántica. Claro. Usted es cuántica porque usted no la pueden ver ni no la pueden tocar, pero saben que existe. Ya, ya estoy entendiendo. Entonces, si eso es hoy, usted sí se imagina a Luisa, usted sí se imagina a Ana María, usted sí se imagina cómo vamos a quedar nosotras en 20 años. Por eso es que es tan importante hoy darnos cuenta para dónde es que nosotras vamos como mujeres. Y por eso es tan importante que hoy pongamos los pies en la tierra y que hoy nos demos cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra familia. Yo le hago una pregunta. Entonces, usted va a educar a sus hijos cuánticamente y entonces cómo van a ser las familias dentro de 10 años. O sea, que Ana María no va a ser una mamá presente porque ella a nivel cuántico va a educar los hijos. O sea, Ana María, que usted no va a ser una mujer presente y no va a ser el amor con su esposo presente, sino a nivel cuántico y cuánticamente tampoco va a estar con su esposo. O sea, que yo cuánticamente no voy a poder estar físicamente con nadie. Entonces, ¿yo quién voy a ser? Muchachas, mucho cuidado con esto cuántico porque lo cuántico nos saca del territorio que es este cuerpo. Mira, estoy en película. Tengo una película. ¿Cómo les parece esta película? Entonces, ahí es donde yo tengo que retomar cuáles son los valores. Ahí es donde yo tengo que retomar que el 73% de las personas se enfocan más en los logros profesionales que en pasar el tiempo con su familia. Porque nos metimos tanto en lo cuántico que dejamos de existir como seres humanos, como personas de carne y huesos. Hasta ahí, esperen que el perro me está ladrando y voy a ir por él. Espérenme. El poder del cogecuántico, Tony. O sea, que usted, Tony, va a ser un perrito virtual. O sea, que usted no va a existir. Y usted va a ser un perro virtual. O sea, que yo voy a tener un perro virtual. Ustedes han visto los juguetes que son virtuales. Espérate. Que tengo calor. Vean, muchachas, a quién tengo acá. Tony. Le iba a mostrar, pero no quiero. Me dio calor. Me dio calor. María Tony. No se dejó mostrar. Es tremendo. Bueno, señoritas. A la velocidad de la luz. Nos estamos empeliculando tanto con lo cuántico que yo soy una mujer cuántica. Y de hecho, yo soy cuántica. Yo soy la mujer del futuro cuántica. Yo soy la mujer del futuro cuántica. Pero resulta que cuántico es la luz. Es la velocidad de la luz. Es la mente que va rápido. Y tenemos una mente rápida. Una mente cuántica. Una mente que puede estar en diferentes partes. Una mente que puede estar en una velocidad rápida. Pero resulta que hay un problema. Y es que nosotros somos de carne y huesos. Somos seres físicos. Y este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que viene de una tecnología arcaica. Arcaica quiere decir que el cuerpo humano todavía no está tan actualizado como lo está el internet. Como están todas las redes. O sea, este simplemente es un medio. Pero nosotros seguimos siendo seres humanos. Y como seguimos siendo seres humanos. El único medio por el cual llegan los hijos. Todavía las computadoras no pueden tener hijos. No sé si dentro de 20 años irán a haber niños probetas. No, no sé. Pero por ahora yo soy la máquina para tener hijos que lleguen aquí a la tierra. Este es el vehículo. Yo tengo este vehículo. Este, este. Pero este sí tiene que ser de carne y huesos, mi amor. Este sí es de carne y huesos. Este sí se puede tocar. No puede ser virtual. Porque por ahora tenemos hijos aquí físicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el 73% de las personas se enfocan más en los logros personales, en los logros profesionales, en el mundo cuántico, que en su propio perro. Porque este perro no es cuántico. Esperen que se lo voy a mostrar. Este perro no es cuántico. Usted es cuántico, Tony. ¿Sabe por qué no es cuántico? Porque se puede tocar. ¿Cierto que se puede tocar? Sí. O sea que usted tiene, y se tiene orejas, y se tiene ojos, y yo lo puedo tocar. Miren, esto se llama un perro hermoso, divino, precioso. Y yo te amo. Pero yo voy a ser cuántica y yo te voy a ver solamente por internet. ¿Cierto? Sí, yo solamente te voy a ver por internet, mi amor, y te voy a mimar por internet. Sí, mi vida. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Me ensucié. La mano. No. Entonces, el 73% de las personas, no, ya no más, ya no más, ya no le voy a dar nada más. O sea que, de 10 personas, 7 no están en la casa. La casa está sola. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, que llegan de trabajar, porque trabajan 16 horas, y porque están tan ocupados cuánticamente en lograr todo lo material. Y hoy leí algo que me pareció tan importante que se los quiero compartir. Les quiero compartir esto. Nosotras, las mujeres que tenemos la edad mía de 50 años, tenemos una misión. Y esa misión es ayudarles a las mujeres como Luisa, que son mujeres jóvenes. A las mujeres como Ana María, a las mujeres como Luz, que son mujeres jóvenes, que ellas puedan no vivir el calvario y todo ese suplicio que nos ocurre cuando estamos jóvenes. Que queremos coger el mundo así, al cacho por los, ¿cómo es que se dice? Al toro por los cuernos y hacer ese. No, sino bájele al nivel. Hay cosas que son importantes para fijar metas. Primero Dios, segundo la familia. Bájele al nivel, bájele a esa velocidad de la luz. Hoy las invito a que hagan un análisis retrospectivo de sus vidas. Muchas de las cuales hemos vivido lejos de Dios. Yo, María Inmelda Cardona, lo acepto, reconozco, me confieso. Me voy a confesar. ¿Quieren que me confiese? ¿Quién quiere ser mi...? Yo soy la que me confieso. Yo soy la pecadora. ¿Quién quiere ser mi confesor? Necesito un confesor presente. Que me diga, yo soy tu confesor. Confiésate, hija mía. Si estuviera Lupita, me diría, confiésate, hija mía. Necesito, cuente. Yo la confieso. Listo, Luisa, me voy a confesar. Vas a ser de oyente. Yo soy la pecadora. Pero espere, yo tomo agua antes de contar mis pecados, porque me da susto. Me da pena. Quiero que sea en secreto. Pero ¿sabe qué? Ya los secretos no van a funcionar más. Voy a tomar agua para contar mis pecados. Me voy a confesar. Ok, voy a confesar. Voy a confesar como yo me alejé de Dios. Voy a confesar como uno se pierde de los caminos de Dios en medio segundo. ¿Por qué? Porque entonces yo, Marimedda Cardona, que soy una mujer cuántica. Me encanta lo cuántico. Me encanta la ciencia. Me encanta el saber que energéticamente yo soy energía. Me encanta saber que yo soy un átomo. Y que los átomos somos eternos. Y que la ciencia ya dijo que yo soy un átomo. Que yo soy energía. Y que yo soy cuántica. Y que yo puedo estar en muchas partes. Pero le voy a contar mi pecado. Marimedda, cuente, pues, el pecado. Cuente el pecado, Marimedda. Es que necesito valor para contar mi pecado. Porque es que en la ciencia me amparo. Es que está científicamente comprobado que... Esperen un momentico, muchachas. Que es que esto, esto, esto... Aquí. Está científicamente comprobado, Marimedda. Está científicamente comprobado que nosotros somos átomos. Entonces, como yo ya soy un átomo y soy eterna. Yo ya me siento... O sea, mi cabeza se siente que yo soy un... O sea, que yo puedo hasta volar. Ustedes no se han sentido así, Luisa. Ana María, usted se ha sentido así. Está comprobado físicamente que nosotros somos... Se puede perdonar todo. Se puede perdonar siempre. Yo no he tocado eso. Como yo siempre les digo... Se puede perdonar todo. Se puede perdonar todo. No me confundan. Esto no es una conferencia. Esto es una reflexión. Yo no he tocado eso. No sé qué pasa. Está comprobado científicamente que nosotras somos átomos, muchachas. Y que nosotras nos podemos mover a la velocidad de la luz. Y que hay un poder cuántico porque usted... El poder del enfoque cuántico. Y que cuando usted se enfoca en lo que usted quiere, usted lo logra. Oh, sí. O sea, eso está comprobado científicamente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hice yo? Ese es mi pecado. Y hoy fue que reflexioné con eso. Y lo describí acá. Y la reflexión fue... Hoy hago un análisis retrospectivo de mi vida. Mucha de la cual he vivido lejos de Dios. ¿Cómo así, Marimilda? Claro. Porque a veces creemos que somos tan súper... Que nos olvidamos de esa parte esencial de Dios. Por las razones que sean, nos vamos olvidando. Y resulta que nada tiene, no tiene ningún propósito apartarse de Dios. No tiene ningún propósito. Porque ¿sabe qué pasa? Que usted está en un afán de enfocar los logros personales. De irse a trabajar. Y de... Marido, marido mío, tú estás ahí. Yo necesito salir más y hacer más. Hijo mío, tú estás ahí. Yo necesito hacer más. Perro mío, tú eres un perro. Mira al perro lo que hace. Mira al perro. Mira a este perro que hace ese perro. Dios mío. Miren. Dice que durmiendo. Perro mío, tú eres muy paciente, perro mío. Yo necesito salir. Miren. El perro ahí, sentado. No, yo necesito moverme. Yo necesito moverme. Porque yo necesito lograr y alcanzar antes de los 50. Porque a mí me pasó. Porque me enfermé. Porque entonces me llené de amargura. Porque entonces me llené de estrés. Porque entonces se me cayó el pelo. Porque entonces me dio un, casi me da un ataque cardíaco. Porque entonces tanto afán. Y la realidad es que el propósito no es ese. Porque si yo ya soy eterna, ¿cuál es el afán? Si yo ya soy eterna y ya la ciencia lo comprobó con mayor razón, ¿cuál es el afán? Porque no disfruto con mi esposo o vuelvo a la película. Entonces nos vamos a devolver. Entonces vamos a ser tan virtuales, tan virtuales que nosotras, las mujeres, no vamos a estar en la casa. Vamos a contratar quien nos cuide los hijos, quien vaya por los hijos a la escuela. Vamos a contratar todo para que nosotros no hagamos nada. Y hasta vamos a contratar con quien se acueste el esposo. O sea, que las pobres van a ser las prostitutas que van a estar físicamente con los maridos de nosotras. Muchachas, yo no entiendo para dónde vamos. Yo no entiendo. Y ¿sabe qué? Este problema no es de ahora. Esto es un problema que siempre ha sucedido en la vida. No es algo que está sucediendo hoy. No. ¿Sabe por qué? Porque esto me pasó a mí hace cuatro años. Porque esto me pasó precisamente que yo trabajaba 16 horas diarias en mi vida profesional, dejando de un lado a mi hijo adolescente, sabiendo que se encontraba en una de las etapas en que más necesitaba. Se me fue perdiendo el valor de la familia a mí. Esa es mi confesión. Es más, según mis investigaciones, el 73% de las personas pasan más tiempo enfocadas en los logros personales y profesionales que no tienen tiempo para pasar con sus seres queridos. Entonces, cuando llegaba a casa, mi hijo y mi esposo ya estaban dormidos. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Que cuando ustedes llegan a la casa, los esposos ya están dormidos? ¿Que cuando llegan a la casa ya no conversan porque están tan cansados, tan cansados que ya no hay tiempo de nada? ¿A usted le pasa que tiene que conseguir quién lleve el perrito a caminar? Imagínese que ya hay una profesión para llevar a los perritos a caminar porque el dueño no puede llevar el perrito a caminar. O sea, salir a caminar con el perro es perder el tiempo. O sea, ir a dar una caminada es perder el tiempo. Entonces, cuando llegaba a casa, mi hijo y mi esposo ya estaban dormidos. Pasaban días enteros sin hablar con ellos, generando un gran conflicto en lo más profundo de mi ser. El problema es que eso genera un conflicto dentro del ser porque la tecnología mía es un cuerpo físico. Estamos tan cuánticos que la tecnología no es capaz de adaptarse a este cuerpo. Este cuerpo todavía es de carne y huesos. Este cuerpo todavía no tiene la tecnología. Ya nos van a reemplazar por los robots, que es diferente. Si seguimos así, lo que van a ver es puro robot después en la tierra. Y nosotras dónde vamos a quedar, no sé. Entonces ya no va a haber fábrica de mujeres. Las mujeres... Ay, no sé. Me estoy empeliculando y me estoy yendo demasiado para el futuro. Regreso acá. O sea, que todo va a estar robotizado. Y entonces ya no van a haber hijos, sino que van a haber robots. Y entonces los humanos, ¿dónde vamos a quedar? O sea... Esa es una película de terror, mi amor. Cuando llega a casa, mi hija y mi esposo ya estaban dormidos. Pasaban días enteros sin hablar con ellos, generando un gran conflicto en lo más profundo de mi ser. Es por esto que he retomado el tiempo con la familia. Dentro de mis metas, establezco prioridad, tiempo diario con ellos. ¿Cuántas horas pasa usted, Luisa, con su familia? ¿Cuántas horas pasa usted, Ana María, con su familia? ¿Usted dentro de su familia, dentro de su plan diario, ya puso almuerzo con mi esposo? ¿Comida para mi esposo? ¿A salir con los niños? ¿O usted ni siquiera sabe qué es eso? Es más, ni siquiera están... No. No sabemos qué es eso. No sabemos qué es eso. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo nosotras, mujeres? Tenemos una misión. Porque no es para qué... Es que... Porque yo estoy aquí, Señor. ¿Por qué estoy aquí? No, no, no. No se haga esa pregunta, Ana María. No se haga esa pregunta, Luz. No se haga esa pregunta, Luisa. No se haga esa pregunta... Lupita. No se pregunte... ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué estoy aquí, Señor? No se pregunte por qué estoy aquí, Señor. Porque el por qué... Es para dar una respuesta al pasado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que el por qué... Es para darle una respuesta. Cuando ustedes preguntan... ¿Por qué? Esto es para darle al pasado. Esto es una respuesta del pasado. Pero si nosotros preguntamos... ¿Para qué nosotras estamos haciendo lo que nosotras estamos haciendo? ¿Para qué nos encontramos a las 11 y 11 todos los días en el reto? Porque yo ya me di cuenta que dentro de sus planes está que nos vemos a las 11 y 11. Porque yo ya me di cuenta que dentro de las prioridades está el encontrarnos. Porque ya me di cuenta que estamos reevaluando nuestra vida. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer Ana María, que nos debemos de hacer Luisa, que nos debemos de hacer Luz, que nos debemos de hacer... ¿Es para qué? Y el para qué da una respuesta del futuro. ¿Ustedes sabían eso? Para... ¿Qué? Da una respuesta para el futuro. ¿Para qué estamos haciendo esto, Luisa? Para que en el centro del equilibrio está la piensa. Yo pienso que deberíamos tener tiempo principalmente para la familia. Para creer sueños, desarrollar nuestros talentos, para trabajar y tener dinero y poder. No me dejan leer... No me dejan leer. Voy a leer acá, muchachas. A ver, que es que así, así, así no le doy la espalda. En el centro del equilibrio está la paz. Yo pienso que debemos tener tiempo principalmente para la familia, para crear sueños, desarrollar nuestros talentos, para trabajar y generar dinero, para darle fuerza a nuestros talentos y poder pagar las cuentas. Exactamente. Y el por qué es para el presente, para el pasado o para el futuro. Cuando uno pone por qué. Las preguntas correctas. ¿Por qué es como... ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Eso es pasado. Es una respuesta del pasado. Y el para qué es una respuesta para... Cuando yo digo para qué... Esa es una respuesta que me lleva hacia el... ¿Hacia dónde? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Es muy importante que nuestra mente sepa hacer las preguntas correctas para tener armonía, bienestar en la familia, para salvar las generaciones de la amargura. Para salvar a las generaciones futuras de la amargura, porque si no se van a perder. Nuestros hijos van a cargar con esa pesadez de nosotros, porque van a ser hijos que van a ser más abandonados, van a ser hijos más solos, van a ser hijos más sin amor, sin afecto, sin papá, sin mamá. Porque la mamá se volvió otro hombre en la familia, porque la mamá ya no quiere ser mamá, porque la mamá ya no quiere amamantar como yo hice con mi hijo. Porque la mamá ya no quiere viajar y vivir en los ángeles y en los... o sea, vivir por ahí arriba. No, para salvar las futuras generaciones de la amargura, porque ellos creen, mi hijo que tiene 22 años, cree que él es un hombre cuántico y que él es el súper bacano y que él es el súper héroe y que él trabaja a una velocidad más rápida que yo. Y entonces, ¿dónde van a estar los nietos de mi hijo? No sé, los hijos de mi hijo, mis nietos. Entonces, para un bienestar integral, para el futuro. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que queremos? Para salvar las futuras generaciones. Para que los hijos de Luisa tengan una mamá, para que los hijos de Luisa tengan un hogar, para que los hijos de Luisa tengan una mamá que esté presente llevándolos a la escuela y trayéndolos. Para que los... el esposo de Luisa tenga una mujer que pueda hacer el amor con ella. Para que el esposo de Luisa tenga una esposa que esté presente en la vida de él. Para que la generación futura, para que mis nietos tengan un hogar. Yo estoy realmente preocupada por mis nietos que no han nacido. Para Imelda es cuántica. Ella es cuántica. O sea, yo ya estoy preparando a las mujeres que van a ser las nueras mías. Yo ya estoy viendo el futuro. Que yo veo el futuro, mi amor. Yo puedo leerte, yo puedo verte, yo puedo sentirte. Ustedes saben que uno va desarrollando la tele... ¿Cómo se llama eso cuando uno ve el futuro? Que uno lee las energías. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, pero se me olvidó. Para salvar generaciones futuras de la amargura. Para salvar las generaciones futuras de la amargura. Para salvar las generaciones futuras de la amargura. Para eso nosotras estamos aquí. Si usted no sabía cuál es la función como mamá, pues es esa. Es que sus hijos puedan tener bienestar emocional integral, como lo dice Ana María. Un bienestar integral. El poder del enfoque cuántico lo tenemos que usar, pero ponerlo en esta materia que se llama carne. Porque si no vamos a mucha velocidad, el cuerpo no es capaz con tanta energía, porque el cuerpo es demasiado de denso. Si lo entienden, yo quiero que les quede esto muy claro hoy. Y que tenemos que regresar, si se fueron a Dios, que tenemos que regresar al cumplimiento de lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es, porque nosotras como mujeres tenemos una misión, es traer los hijos a esta tierra. Porque si nosotras vamos como vamos, van a traer, son robots a esta tierra. Y los que van a habitar esta tierra se van a llamar robots. Y ya no van a necesitar las mujeres. Porque las mujeres, ¿para qué las van a necesitar si se ensamblan robots? Exactamente, Luisa, debemos de medir las frecuencias que tenemos en el cuerpo. Exactamente. El cuerpo es muy denso, muy denso, y no es capaz con la frecuencia que nosotras manejamos, porque somos unas mujeres cuánticas, porque somos unas mujeres con una velocidad mucho más fuerte, y nos olvidamos de unos principios básicos que fueron los que yo escribí aquí. Pero es que la diferencia entre Luisa y yo, es que yo les llevo 20 años, no más. O sea, es la única diferencia, no hay otra. Porque entre tú y yo, como seres humanos, la única diferencia es que yo tengo 20 años de experiencia vivida. Y la diferencia entre mi papá y yo es que mi papá tiene 80 años, y me lleva 30 años de experiencia vivida. Entonces, hay unos valores que hay que medir y que hay que volver a retomar, porque el valor de la familia y el valor de Dios, hay que volverlo a revaluar. Porque yo, ya me confieso y ya me confesé, quedó perdida. Ahora, entonces, resumen. ¿Cuál es el resumen? A ver, cuéntenme qué aprendieron. Resumen. A ver, mi resumen. Les voy a decir mi resumen. Un pequeño resumen, María Imelda, en dos segundos. Voy a hacer un resumen de un minuto. Resumen, María Imelda. Resumen. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí, María Imelda? Ok. ¿Qué aprendí? Primero, aprendí que el 73% de las personas se enfocan más en los logros profesionales que en pasar tiempo con sus seres queridos. Aprendí que yo tuve un pecado. Aprendí que mi pecado fue alejarme de Dios y creerme muy cuántica y creerme muy velocidad de la luz y haberme alejado de Dios. Lo confieso. Ahora, Luisa, absuélmame, por favor, porque necesito que me absuelvas. Necesito hacer una rendición y necesito hacer un reconocimiento de ese pecado. Y yo quiero hacer un análisis retrospectivo. Introspectivo quiere decir, me voy a hacer un pare y voy a volver a mirar hacia atrás. ¿Cómo fue mi vida? Y quiero decir, oh, ya sé qué fue lo que me pasó. Que muchas de las cosas que yo he vivido, creí que yo sola las podía hacer. Que yo creí que yo era la súper dotada, la súper bacana, la súper héroe, la súper mujer, la mujer maravilla, la héroe de las héroes. Y sabe que me alejé de Dios y me alejé de mi familia y cometí dos errores graves. Y el primero fue que me alejé de Dios y creí que yo sabía más que Dios. Y me creí la súper dotada. Y también creí que yo no necesitaba a la familia para lograr las cosas porque yo era la súper woman y la súper héroe. Y entonces, ¿en qué quedó mi vida? En amargura. ¿En qué quedó mi vida? Una mujer con tiroides, una mujer que se le cayó el pelo, una mujer que le dio de todo, que se enfermó. ¿Y qué tuve que hacer? Hacer una retrospectiva de mi vida. En la cual había dicho, me equivoqué. Y resulta que estadísticamente, 10 de 10 personas, de 10 personas, 7 están cometiendo el mismo error que yo cometí. Perfecto. Listo. Y entonces, María Imelda, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un análisis retrospectivo y voy a replantear mis metas diarias. Y en lo primero que voy a hacer es, hoy elijo ser la hija de Dios. Y lo que Dios quiere es que yo tenga obediencia y disciplina y amor para con mi familia. Para con los míos. Para tener más carne y huesos. Para tener más carne y huesos. Ah, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Claro, yo ya me puse de rodillas. Dios es amor y siempre va a perdonar todo. Claro, ya estoy de rodillas. Vea, mire, ¿saben qué? Mi arrodillo, mire, vea, ¿saben qué? Me rindo, mi amor. Ya, 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 ya. No soy tan cuántica, no soy tan vacancita. Ok. Tan lindo Dios conmigo, Él es hermoso. Él me ama. Te asuelvo. Quedas limpias de culpas. Gracias, mi amor. I love you. Te asuelvo. Quedas libres de culpas. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar para salvar las futuras generaciones de la amargura. Porque mi trabajo, Luisa, va a ser para salvar las futuras generaciones. Porque más cuánticos nos vamos a volver cada día. Porque más vacancitos nos vamos a volver cada día. Y nuestros hijos van a ser peor. Si usted, Luisa, hoy es cuántica. ¿Usted sí se imagina a sus hijos? Usted sí se imagina. Le decía yo a Santiago, míreme, hoy yo con todas estas pantallas, cuando yo ya tenga 80 años, esto va a ser obsoleto. Ya no van a existir físicamente, ya van a ser hologramas, ya van a ser pantallas sin densidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las pantallas que se usaban antes, que eran todas grandotas? Miren que esta es una, miren lo delgado de esto. Y ya, la tecnología está tan cuántica que ya van a ser acá con el dedo. Como hologramas. Pero los valores, como familia, no se pueden perder. Hay un sistema aquí más raro. ¿Qué será eso? Hay algo que se me está activando. Bueno. Bueno, muchachas. Me gustó mucho el video de Dios es amor y siempre va a perdonar todo lo que se pone de rodillas frente a él con humildad. Exactamente. Definitivamente las invito a regresar a Dios. De verdad. De verdad. Y de verdad. Regresa a Dios. Regresa. El propósito. ¿Cuál es el propósito de este encuentro que nosotras tenemos? Tener sabiduría. Yo tengo sabiduría porque Dios así lo concede. Porque yo me tengo que preparar para poder enseñarle a estas mujeres jóvenes que ese no es el camino. No. Devuélvanse. Venga, mi amor. Venga, venga. No, 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 no. Luisa, venga para acá. No se me vaya tan lejos. Cuánticos. Dejen de ser tan cuánticos. Retomemos este cuerpo de carne y huesos. Esto es de carne y huesos. Nosotros no somos robots. O sí. No sé. O sí. No sé. Y si somos unos robots que nos hicieron a nosotros y apenas nos estamos dando cuenta que somos seres humanos. Ay, no, no, no. Ay, no. No se me metan películas. Esa película para mañana. Bueno. Ya me empeliculé. No me dejen salir de acá. Mañana vamos a ver el paso número tres que es hacer un presupuesto de gastos. ¿Cómo les parece el tema de mañana? Dentro de las metas es importante. Ya terminamos el paso número uno que es tener y colocar todo en manos de Dios. El paso número dos que es dentro de sus metas diarias. Por favor, me da una salidita con su esposo. Me da y le da un abrazo a sus hijos. Me les sirve la comida. Me les da la comida. Me les da un beso. Me los abraza. Se acuesta con su esposo. Por favor, físicamente, le da un abrazo. No me lo dejes por ahí virtual. No, no, no. No. Físico. Y le da un abrazo a su hijo. Y le da un abrazo físico a su gente. You're confused, my friends. I'm a winner. You root for winners yet. Where I turn your trash into cat. Where I turn your trash into cat. Muchachas, no sé qué se está activando aquí. Es algo que se está activando en la computadora. Bueno, concluyo. Cuatro pasos para fijar metas. ¿Cuántos pasos llevamos? El número uno que es empezando la película. Yo no sé qué se dispara algo. Pero ya lo cerré. Cuatro pasos para fijar metas. Primero, poner todo en manos de Dios. Segundo. ¿Cuál es el segundo? Segundo es la familia. Tercero, lo vamos a empezar a ver mañana. Y vamos a hacer un presupuesto de gastos. Cada que vamos a hacer una meta, tenemos que tener en cuenta los gastos y los presupuestos de gastos. ¿Para qué? Para poder dar pasos firmes. Porque nosotros somos unos elefantes grandes. Y tenemos que dar pasos firmes. Mañana vamos a ver eso. Entonces, mañana nos vemos a las 11 y 11. Las que estamos en el grupo privado de mujeres, por favor. Quiero decirles que diariamente hay que celebrar las metas. Nos debemos de dar un aplauso. Nos debemos de dar unos mimitos y de realmente valorar el trabajo que hicimos durante el día. Para que vamos generando en nuestras células, esos en el ADN, esas partículas de amor, de gratitud, de oro. Porque nosotros dentro del ADN generamos partículas de oro. Pero bueno, eso es otro tema que eso ya está en el coaching que está privado con ustedes. Pero me alegra muchísimo que verlas. Y bueno, otra cosa para terminar, quería decirles que yo anoche sí celebré porque me dio la felicidad como me rindió el día. Ana María, es que es impresionante como el día rinde. Cuando usted hace una planeación, pero tiene en cuenta a Dios, tiene en cuenta a su familia, escribe lo que va a hacer. Mira, eso es magnífico, la verdad que me alegro muchísimo. Yo anoche celebré porque me dio felicidad como me rindió el día. Exactamente. Entonces, quiero decirles que tengo varios grupos privados de cuatro mujeres. Si estás interesada en hacer parte del grupo, me dices, por aquí por el mensaje privado, te estoy, me dicen, Maribel, o bueno, aquí también me pueden decir, Maribel, yo estoy interesada en ser parte del grupo porque estoy creando diferentes grupos. ¿Por qué? Porque cuatro personas es suficiente porque las cuatro creamos como una energía toda bacana y nos podemos conectar más. En cambio, si son más de cuatro, se nos pierde la conexión. Entonces, estoy creando varios grupos. El horario que tengo es, después de este video, les voy a pasar el link a las que estén interesadas. No las que están en el grupo que ya tengo, sino otras. Les voy a pasar el link debajo de este video. Si están interesadas en entrar al grupo y cómo lo creo. Esa es una buena pregunta. Yo debería haberlo creado antes, ¿no? Pero bueno, ya para la próxima yo lo organizo más. ¿Por qué? ¿Por qué? Join Meading. ¿Cómo que le pasa a esto? Join Meading. Bueno, vea, no me da para mandarles. Por favor, las que estén interesadas en que les mande el código, me lo hacen saber y yo les pongo aquí el código para formar ese grupo. Después del evento, nos reunimos y voy a abrir la sala. Entonces, las espero al otro lado. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you so much. Me encanta Ana María. Tenemos que celebrar. Diario tenemos que celebrar. Vamos a ver si establecemos un sistema de recompensas. Es importante que establezcamos un sistema de recompensas, pero eso ya lo tratamos en privado. ¿Listo? Bueno, pues, chao.